a quien le damos los buenos días. Muy bienvenido, concejal, a la Hora de la Verdad. Qué gusto estar hablando de Omar y Omar. Qué gusto aquí siempre estar en la Hora de la Verdad. No sé si le estoy escuchando muy mal o solamente soy yo o somos todos, me confirma la producción. La escuché muy lejos. ¿Qué está pasando con el tema del Plan de Ordenamiento Territorial? Y obviamente lo que tiene que ver con la construcción de algunos predios para poder construirla a lo norte. Aquí ya tenemos otro problema. ¿Será que nos vamos a terminar encontrando con que se compraron unos predios y no se van a utilizar? Así es, Omar. La gran tragedia que podríamos tener en Bogotá y es que habiendo tenido una vía que venimos comprando predios desde el año 1999. Desde el año 1999 venimos comprando una serie de predios para tratar de desembotellar todo lo que es Engativá, todo lo que es Suba, para una lo que no solamente resolvería un problema de carga, sino también de transporte público y de vehículos particulares de la gente que viene a Engativá, Suba, pero además de los que entran a Bogotá diariamente. Es algo, imagínense ustedes, que me puse a investigar cuáles eran los predios que teníamos comprado. Y efectivamente, hemos comprado predios, le voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, hay un predio en la calle 149 con carrera 118 que le costó a los bogotanos 4.521 millones de pesos, 4.500 millones de pesos del año 1999. Ese predio hoy podría costar casi el doble, como otro que compramos en la carrera 118 con 138 por 4.100 millones. Y así tenemos todo un listado de predios que de la época, también comprados en el 99, en el 2002, en el 2004, compramos predios hasta el año 2014. Y resulta que ahora, después de haber comprado más de 60.000 millones de pesos en predios, pues nos da temor a hacerla a lo que por la afectación que podría tener. Porque toca en algún momento, en algún parte del tramo, toca la Reserva de Anderjame. Pero lo que sí debe quedar claro es que existe toda la tecnología para mitigar cualquier tipo de impacto ambiental. Y lo que hoy le estamos proponiendo a la alcaldesa, ella lo borró del aló. Y yo como ponente, lo que le estoy proponiendo es que abra una ventana para que el aló no muera. Y no terminen haciendo un volteo de tierras de esas áreas que compramos. Porque si ya compramos eso, ¿qué van a terminar pasando con esos predios? Si no se construye el aló, o van a terminar volteando la tierra para hacer un uso institucional, para poner oficinas del distrito, o terminan siendo simplemente abandonadas, o lo que sería peor, invadidas, como está ocurriendo con varios de los tramos que hay en el aló sur. Y terminan siendo invadidas y simplemente todo el dinero, el esfuerzo de los bogotanos, termina perdido. Estamos llamando la atención a que verdaderamente la alcaldesa nos echen saco roto la propuesta que le hicimos en nuestra ponencia, para que dé la posibilidad que el distrito, no ella, otra administración, otra administración, no tiene que ser ella, otra administración, vuelva a evaluar el impacto ambiental que podría tener un tramo de una vía que tiene 100 metros de ancho, aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros de largo, que pasaría por la reserva, por unos predios que en muchos casos hoy, pues hay zonas de floricultores, y que perfectamente hay zonas que sí hay una parte que toca un humedal, y que ahí podríamos hacer un puente elevado. Pero mire usted lo que pasó en la ciénaga en Cartagena, kilómetro y medio, si mal no estoy, y pasan por la ciénaga, que es un humedal hermosísimo, y no lo toca, no se toca. Pero aquí en Bogotá, pues no podemos, porque simplemente hay una cargueda política, que desafortunadamente eso es lo que está permitiendo hoy. Concejal, muy buenos días, y bienvenido a la Hora de la Verdad. Estoy totalmente de acuerdo con usted, con falsos argumentos ambientales, la alcaldesa, que presume ser del progresismo que trae la tecnología, los avances, el estudio, lo técnico, nos dice que no se puede hacer una obra que en todo el mundo la han hecho, y que sí es posible hacer, y que afecta terriblemente a los bogotanos, y pues a la productividad también del país, porque recordemos que esto va a tener un tráfico masivo increíble. Yo quería preguntarle, bueno, nos quitan la LO desde la alcaldía de Claudia López, y nos dan solución, y si sí nos dan solución, digamos, de que van a ser ahora la LO verde, o la LO de la Esperanza, o algún otro nombre que le pongan ellos, pues en cuántas décadas podremos los bogotanos ver la vía. Así es, queda claro que la LO en el tramo sur, es decir, el que va de Soacha hasta la calle 13, que dejó contratado y andando el alcalde Peñalosa, pues ya se está haciendo, digamos que ahí no tenemos riesgo, vamos a tener a LO en ese tramo, por lo menos es lo único seguro. El otro tramo, que es el de la 13, hasta la calle 80, ese es un tramo que sí quedó en el plan de ordenamiento territorial, eso mañana tenemos la sustentación de la ponencia, mañana viernes, y quedó ahí, tenemos la esperanza de que Claudia López la deje contratada, o sea, tendríamos muy buenas posibilidades, pero imagínese usted tener entonces semejante vía de 100 metros de ancho, con bicicarriles, zonas peatonales, zonas verdes, pero que se trunca en la 80, el objetivo era pasarlo de la 80 al autonorte, y luego el autonorte a la séptima, y de la séptima a la perimetral de oriente, para que la carga que viene de los llanos o de diferentes zonas puedan pasar directo y no tengan que entrar a Bogotá, y segundo, pues para todo lo que implica transporte público de todo el occidente, del suroccidente y del noroccidente de Bogotá, que eso sería una cosa extraordinaria en Bogotá, es la vía más representativa que podría tener el país, pero Bogotá con 7 millones y medio de habitantes no se puede dar ese lujo, ayer estaba en un foro justamente y uno de los panelistas decía respecto a Bogotá, que si Bogotá fuese un país, estaríamos nosotros entre los 50 países más grandes del mundo, entre los 50 países, y nosotros no tenemos la oportunidad de tener una vía que tenga esa capacidad. Ella nos propone otras opciones, y entonces dice, vamos a alargar la Boyacá, vamos a alargar la Boyacá hasta la 170, vamos a alargar la Cali, ¿sí? Entonces son propuestas que ella hace porque considera que no es necesaria la lujo, pero es más una lucha más que ambiental, es política, porque la mitigación del impacto ambiental, usted bien lo ha dicho, se puede realizar, o sea, esto implica una serie de estudios y por supuesto, tenemos que proteger la zona verde. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y en la ponencia mía, lo que dice fue que la Reserva Van der Hemen no se toque, no se atrevan siquiera a tratar de poner un parque siquiera allá. Podemos hacer parques, pero públicos, no para lo que hoy están de pronto, que la mayoría son privados, son 1.800 hectáreas que hay en este momento en Bogotá, de las cuales 600 hectáreas tenemos los bogotanos, las otras 1.200 hectáreas son privados. Lo que tenemos que hacer es mirar cómo comprar eso para que, pues, esa reserva no se vuelva de unos pocos, sino de todos los bogotanos. Pero pasar una vía con donde la mayoría de espacio que está son zonas hoy, donde hay zonas de flores, pues que si pudimos poner un tema de flores, pues quizás una vía y teniendo la posibilidad de proteger un tema ambiental, de bosques alrededor, eso va a ser una cosa extraordinaria además. Con toda la experiencia que tenemos a nivel internacional, yo creo que lo podemos dar. Y luego no tenemos que ir muy lejos, vamos aquí a Cartagena y vemos a Ciénaga y nos damos cuenta de la capacidad que eso tiene en este momento. Así que esperamos que se haga una realidad después de 22 años de este previo. Pues lo más grave es que pareciera que esta transición de la Colombia Humana al Partido Verde con Claudia López nos condena al subdesarrollo. Porque, pues, usted lo ha dicho, hay tecnología, hay todas las posibilidades de poder adelantárlalo, pero simplemente por el plurito del cuento, pues, de vamos a proteger y no vamos a permitir, entonces nos condenamos al subdesarrollo, definitivamente. Pero, ¿cuál es la postura de la alcaldesa? ¿Hay diálogo, por lo menos? ¿Hay posibilidades de que, hombre, que reconsidere el asunto y deje de ser intransigente y piense en el desarrollo para los bogotanos? Pues, a ver, yo me he reunido con ella en varias ocasiones. Digamos que los tres ponentes presentamos la ponencia y dos de los ponentes incluimos la LOO. El otro ponente incluyó la LOO para que la hicieran inmediatamente. Sin embargo, eso podría sonar muy bien. Sin embargo, no se puede, hoy no se puede. Como están las condiciones de este post, no se podría, porque resulta que Claudia López no llevó a concertación ambiental. ¿Y eso qué es? Es que resulta que cuando nosotros vamos a tener, en algún momento, hay una afectación a lo que llamamos la estructura ecológica principal. Si se llega a afectar, tenemos que pedirle permiso a la autoridad ambiental, que es la CAR. En este caso, como está pasando, toca efectivamente en tres puntos la Reserva de Anderhamen, toca el humedal de Tibabulles y el humedal de la Conejera. Entonces hay que pedirle permiso a la CAR y decirle, señores, pero como ella no lo hizo y ya presentó el PODE al Consejo y ya no lo puede devolver, entonces ya no podemos hacer la LOO en este momento. Lo que yo estoy proponiendo es que estoy dejando un artículo que abra una ventana para que la LOO no muera, para que se permita en la siguiente administración volver a llevar unos estudios de mitigación ambiental, estudios que ella no presentó, o sea, ella no llevó ante la cara decir, mire, podemos hacer la LOO, este sería el impacto ambiental y lo podríamos mitigar de esta forma. Como eso no se llevó, lo que yo estoy proponiendo es que permita Claudia López, en la siguiente, porque ella está cerrada diciendo no tiene sentido la LOO porque la CAR no la autorizó, pero es que no la autorizó porque ni siquiera le pidió la autorización ambiental. Entonces lo que yo le propongo es que hagamos, que deje abierta una posibilidad, que ella sí quede con toda la posibilidad de decir que ambiental, porque esto debería ser una lucha, sí, que se sienten entre ambientalistas y movilidad, pero no entre ambientalistas y politiquería, porque cuando eso se da, entonces entran otros elementos que no son los técnicos, que se sienten los ambientales y los temas de movilidad y piensen cómo poder hacer. Entonces la propuesta es que dejemos una oportunidad para llevar en la siguiente administración una opción de realizar ese artículo, no más, donde tengamos la posibilidad de que Bogotá pueda tener una vida de ese nivel, evaluando una posible mitigación ambiental que tendríamos ahí. Insisto, la reserva de Anderhammer, el humedal, la conejera, quedan como reservas, no se pueden tocar, no se van a construir casas, todo debe quedar tal cual como está, pero sí debemos antes meterles bosque para que eso sea positivo. Eso se va a mantener. Lo que estamos proponiendo es únicamente una vía que tiene 100 metros de ancho y que todo el tramo tiene 13 kilómetros, sin embargo las zonas que toca en los humedales, o más que el humedal, hay una partecita nomás del humedal que perfectamente puede ir a un puente elevado y el resto sí ya son predios que como le indico la gran mayoría están con cultivos de flores y que ahí podría pasarla a lo que son más o menos 5 o 6 kilómetros. Si ella no da esa posibilidad sabe qué va a pasar, estimado Demar, lo que va a ocurrir es que al otro día de que se apruebe ese POT, al otro día esos predios están libres y comienzan o a ser invadidos o comienzan a olvidarse y dentro de 10, 15 años tenemos una charla como esta porque van a pasar 12 años que el POT bloquea todo, digamos cualquier posibilidad de hacer cualquier construcción ahí y simplemente van a estar abandonados o lo que es peor, terminan usándolos para oficinas o para cualquier otra cosa que desafortunadamente no fue el objetivo por el cual los bogotanos nos metimos la plata al bolsillo, nos metimos la mano al bolsillo para poder comprar esos predios y tener esa posibilidad de tener esa vía tan importante para Bogotá. Don Nicolás Gómez, usted tiene otra pregunta. Entonces es muy grave lo que nos dice el concejal, entonces efectivamente la alcaldesa falló en el ambiente, falló en la ejecución y yo creo que con lo que usted nos está contando de que no presentó la planificación a la CAR de manera correcta o debida y por eso es que no se está haciendo este proyecto pero la alcaldesa de alguna u otra manera está incurriendo en un detrimento patrimonial para toda la ciudad y el bienestar de todos los bogotanos porque veámoslo así, querido concejal, como usted dice, esta conversación no la podemos tener en 10 o 15 años. La ciudad capital de nuestra nación no puede estar condenada o estancada al atraso, a la inmovilidad, a la improductividad por una negligencia de la alcaldesa Claudia López y si estos terrenos terminan volteándose, como usted dice, debería ir, en mi opinión, hasta presa la alcaldesa por permitir que los esfuerzos de décadas, querido concejal, porque usted me corregirá, llevamos décadas planeando esta vía y por negligencia de esta alcaldesa con falsas argumentaciones ambientales porque como usted bien lo dice, se puede mitigar, entonces resulta que la alcaldesa verde pues tampoco sabe cómo mitigar el impacto ambiental de una vía que con ingeniería de punta se podría hacer sin mayor afectación al ecosistema de la reserva, pues está incurriendo, no cree usted, en una falta grave hacia los bogotanos de detrimento patrimonial, de esfuerzo de años y de condena al bienestar colectivo y el interés de la ciudad. Bueno, Nicolás, aquí queda claro que hay muchos intereses políticos de fondo, la alcaldesa no es que se le haya olvidado llevar la concertación ambiental, sino que en una decisión política ella dijo, no voy a llevarla, en una decisión, por supuesto, de quedar bien ante sus electores, ante la gente que le ha apoyado y yo, digamos, respaldo la decisión hasta en la parte donde mantengamos la reserva. No vamos a expandir el suelo, mantengamos, pero volvámosla útil, es decir, pongámosle árboles, costaría un billón de pesos sembrar árboles en esa zona de la reserva para poder tener un pulmón verdadero en Bogotá. Pero ella no llevó a la concertación ambiental, ella no la llevó, por eso, pues la CAR no la estudia, y no la estudia, pues, ¿por qué no la alcaldesa no la solicita? Lo que estamos proponiendo es que le dé la oportunidad que otro alcalde o alcaldesa lo pueda hacer para que efectivamente no se dé lo que usted está diciendo, porque si no se da, es muy posible que se vengan demandas. ¿Por qué? Pues porque si usted compra un previo, un terreno, para en lo público, con una destinación específica, y termina volteando esa destinación a otra cosa, pues seguro podría llegar a tener una serie de implicaciones jurídicas, los cuales serían muy graves. Pero esas implicaciones y esas demandas pueden durar años. A mí lo que me preocupa es que al final ocurra esto, de que dentro de 12, 20 años, venimos hablando de lo hace 20 años, tenemos un COMPES, el 34, 33, del COMPES, son esos documentos de política económica y fiscal que son de orden nacional y establecen prioridad. Y dijo, esta vía es considerada por el distrito y la nación como una vía estratégica. O sea, es una vía que los bogotanos y el país la necesitan. Esto no es un tema simplemente por un capricho. Llevamos todo este tiempo, incluso en el año 61 fue que comenzamos a planear esa vía, y en el año 99 comenzamos a comprar los predios. O sea, que sí ha habido planeación. Y le voy a dar un tema más. Hay un indicador que es un indicador de carga, es el indicador y que cuando usted comienza a ver que la carga, es decir, el transporte que trae alimentos, comercio en la ciudad, comienza a ser más alto, quiere decir que las cosas comienzan a fluir, el comercio comienza a moverse, quiere decir que la gente comienza a sacar práctica, a comprar cosas. Y ese indicador de carga ha comenzado a subir en la ciudad. Imagínese usted que en 10, 12 años, cuando tengamos la posibilidad, hoy vamos a tener colapsada la ciudad, porque además hay otro artículo en el cual yo no estoy de acuerdo, y es que se disminuyan los perfiles viales, es decir, los anchos de las vías se le van a reducir a los vehículos, y sí me gusta la idea de abrirlo para las bicicletas y para los peatones, sin embargo, la proporción en que lo está haciendo el distrito, desafortunadamente, va a castigar vías que eran de 5 carriles como la Boyacá, van a pasar a ser 2, a lo mucho 3 carriles. Y eso va a tener otro impacto, porque si vamos a, digamos, a reemplazar la Lowe por la Boyacá o por la Cali, y si ellas van a quedar de vías más pequeñas para vehículos, pues desafortunadamente va a ser todo más complicado. Sí es claro que eso que llamamos la pirámide de movilidad, tenemos que invertirla, es decir, tenemos que comenzar a tener nuevos modos de transporte, medios alternativos, bicicleta, patinetas, salir a caminar, eso está muy claro. Lo que pasa es que entre tanto eso ocurre, tenemos que tener un transporte público multimodal eficiente, tenemos que tener el metro, los transmitables, van 7 transmitables que quedan en el POS, 5 líneas de metro que quedan previstas, y por supuesto que fortalecer toda la red interna. Eso tiene que ser una cosa equilibrada, uno no puede tomar decisiones de la noche a la mañana en ese sentido sin que sepamos que tiene un efecto en el mediano y largo plazo para la ciudad. Concejal Nelson Cubides, muchísimas gracias por atendernos en la Hora de la Verdad y tenemos que hacerle seguimiento, los ciudadanos, a lo que pueda ocurrir precisamente con la LOE y con el Plan de Ordenamiento Territorial, donde vemos a la alcaldesa muy firme en sus convicciones de no permitir el desarrollo porque pues hay que proteger la naturaleza y nadie ha dicho que no, se ha dicho que sí, porque se puede y si no, si todos los países tuvieran la misma idea de desarrollo o noción de desarrollo, pues hombre, estaríamos andando de guayuco y flecha simplemente. Le agradecemos mucho y estaremos en contacto. Muchas gracias, Demar y Nicolás, siempre aquí un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ocho de la mañana, ocho minutos y bueno, Nicolás, definitivamente la alcaldesa no logra conectar uno, definitivamente. Tiene el problema y luego viene el otro problema y siguen problemas, pero ¿qué pasa? ¿Para cuándo el desarrollo? ¿Para cuándo lo que prometió que haría que tampoco ha podido hacer? ¿La culpa será del gobierno nacional? ¿La culpa será de la oposición? Bueno, ya veremos qué dice ella. Sobre todo ahora... Los bogotanos sufriendo, Demar. Seguimos los bogotanos sufriendo todos los descachos de la alcaldesa. Muy triste. Muy triste. Sobre todo cuando ayer ella pues obviamente como todos celebraban sus dos años de elegida como alcaldesa de Bogotá. Por eso la pijama de huellitas de perro. Muy bien. Avanzamos en la hora de la verdad.